¡Suscríbete! 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 ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Ya hiciste nada nuevo, Saúl! ¡Suscríbete, señor, profunda espíritu! ¡Suscríbete, señor, profunda espíritu Bueno! No te llenes de Dios Nacho Espíritu No te llenes de Dios Nacho Espíritu ¡Pensé que era la Virgen María la que nogle pollo de a veces! M sertod controversy ¡Ey! 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 ¡Fuki! ¡Que se grita a mujeres! ¡Y de Virgen! ¡Que nos digan que camilla están para hacer a posa misa! ¡¿A verdad que se le vayan?! ¡Protegue el Señor por el espíritu! 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 ¡Para el viejo del sombrero! ¡Abrevuki! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! Soy una sergenica y mirando mi voz Buscando más partes que sonó Quiere ser o sea una parte de mi corazón Soy una sergenica y mirando mi voz Buscando más partes que sonó Quiere ser o sea una parte de mi corazón ¡Hola, chicas! ¡Hola, péllense! ¡También a la cola! ¡Como no! ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Ok! ¡No te sonaste el favor! ¡Y esa huya pa' lo que se gana! ¡Y una mitad los que no bailan! ¡Y una mitad los que no bailan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!